En cese de actividades permanece la Institución Educativa de San Miguel del Tigre, en zona rural del municipio de Yondo, Antioquia. Padres de familia, docentes y estudiantes reclaman por la falta de contratación de aseadoras, celadores, bibliotecaria y secretaria, ausencias que impiden el buen funcionamiento de las labores de la institución. Sin pae, sin baños, sin aseadoras, sin celadores, sin bibliotecaria, sin secretaria. Son dineros del Estado, la nación le gira a la gobernación de Antioquia, pero la gobernación de Antioquia terceriza la contratación. Y en esa tercerización es que se dilata el tiempo y se pierde la plata. Pues desafortunadamente hemos tenido que acudir a los estudiantes y a los padres de familia para poder asear el colegio, para nosotros poder, en las condiciones mínimas, laborar. Pero no es el hecho, o sea, nosotros no podemos seguir sosteniendo la negligencia del Estado. Nosotros como comunidad exigimos que los recursos que se disponen para la calidad de la educación sean generados, o sea, lleguen a la base, lleguen a la escuela. Además de esto, aseguran que existen otras problemáticas como la deficiencia de las baterías sanitarias, el mal estado de la infraestructura y aseguran que los pupitres se encuentran deteriorados. En el barrio La Cola, es triste mirar la situación con la que vive nuestra institución, donde están nuestros hijos, nuestras niñas, que son las más afectadas. Como lo declaraba una profesora, es triste mirar dónde se van a sentar nuestras niñas, hacer sus necesidades. Miren esas unidades sanitarias, cómo se encuentran en estos momentos, abandonadas. ¿A quién le echamos la culpa? Alzamos nuestra voz como maestros, como padres de familia, como estudiantes, de que por favor, esas unidades sanitarias sean corregidas y sean nuevamente hechas por el ente que tenga que realizarlo. Comunidad Educativa de la Institución Educativa de San Miguel del Tigre continuará en cese de actividades. Hasta tanto, no se dispongan los recursos asignados para tales contrataciones. La respuesta se espera desde la Gobernación de Antioquia. Sin embargo, también esperan que la Alcaldía del municipio de Yondó intervengan para tal fin. ¡Gracias! ¡Gracias!